Bien, ahorita en los planes de renderos, ya por pasar al mirador casi, nuestro destino ahora es Panchimalco, vamos a una visita de campo, a hacer un trabajo, pero quería mostrarles como estaban ahorita los planes, todo es negocio ahora, ya todo es pocusería por todos lados, permítanme que ya vamos a llegar al mirador, si, el litoral, si, ok, ya, si, ya años, yo he llegado al pueblito este, abajo ya, al contrario no me he ido, ya, aquí está el mirador señores, ok, y aquí está la pocusería famosa del ático, y la otra que se llama, ya les digo, el bungalows, que a veces venimos por aquí a comer pocus, bueno, y aquí ya, Rosario de Mora, y luego Panchimalco, les mando otro video cuando ya esté en el lugar, ok, vámonos.